Y también estamos superando a Estados Unidos en la barra de momento, queda la nota, bueno, el ejercicio y la nota de esta gimnasta. Pero Canadá ya nos ha sacado seis décimas, seis décimas. Bien, la serie agrobática es la única que queda en acción ya de esta rotación. Uy, ha tenido que asegurar ahí, con ese pequeño paso hacia adelante. Ay, va, que desequilibrio. Bueno, terminó.